El 20 de mayo de 1930, devorado por la esquizofrenia y en pleno transporte megalómano, Armando Buscarini, a la sazón internado en el Hospital Psiquiátrico de Valladolid, escribe un testamento dirigido a Alfonso XIII en el que, tras anunciar su deseo de quitarse la vida mediante la ingestión de ácido prúsico, reclama entre otros dislates que... ¿Dislates? Que se le haga un entierro solemne y que todos los escritores y artistas le guarden luto cinco años. A la postre, Armando Buscarini aún tardaría diez años más en entregar sus cansados huesos a la tierra. Para entonces, deshabitado ya de las musas, era tan solo un gurruño de carne doliente que se arrastraba por los pasillos lúbregos del manicomio de Logroño. Más que un gran manicomio, es un viejo convento con ventanas románticas el lugar donde estoy. Aquí se respira la muerte a cada momento. Y siempre hay un perro que va por donde yo voy. Con lánguidas miradas me contempla la hermana como si preludiara reintegrarme a la vida. ¡Gracias! 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 Gracias.